Cuando veis el vídeo montado, todo está muy bien narrado y demás, pero esto es realmente lo que pasa. Pues nada, hoy vengo con una nueva portada y en este caso voy a utilizar la colección de Tropicalia de misma Mint. Y ya sabéis que se nos han marchado, pero que aún siguen sus colecciones a tope. Y nada, os preguntaréis por qué he empezado directamente con el vídeo y es que resulta que yo estaba todo feliz hoy domingo editando el vídeo y sin recordarme de que no había grabado la intro para él. Así que bueno, hoy voy a reciclar el final, lo de que siempre os digo si os ha gustado este vídeo. Y lo voy a reciclar el último vídeo y mientras que os enseño los papeles os he contado esto, que también era importante aclararlo. En el próximo vídeo volveréis a verme mi cara, como siempre, pero en este caso pues hemos olvidado y bueno, pues un fallico. Y nada, ahí veis que estos papeles son preciosísimos, son muy como acuarelosos y la verdad que me han encantado. Voy a utilizar estos diecats que hay al final y los voy a recortar y voy a utilizar algún papel que otro. Aquí igual cojo alguna flor, igual esta piña que había anterior, esas hojas, no sé. Ahora ya veréis que es todo recortar y ir buscando las formas que más me gusten para la portada. Bueno, pues ahí están todas las formas cortadas. No le voy a poner todo el proceso porque al final es aburrimiento y como tengo que estar aquí un poquito con precisión para cortar todo al borde, pues bueno, os las diseño ya todas cortadas. Y he dejado un bordecito, si veis, blanco porque así luego con el fondito que voy a hacer van a destacar mejor. Y bueno, para que no quede el fondo así de soso, porque esto al final es una portada simplemente pegando diecats, pues voy a recurrir a las acuarelas como siempre. Y voy a hacer un fondito bastante simple, ya veréis. Voy a utilizar las acuarelas Vallejo líquidas, también un poquito de la Winsor & Newton y algunos tonos amarillos de las de la Comorebi, de las acuarelas Comorebi. Y nada, primero preparo las mezclas aquí un poquito, porque ya sabéis que es mejor no pintar directamente el godet. Entonces, mejor una paletita, que por cierto he descubierto la porcelana que os lo dije en el anterior vídeo y es que estoy encantado. Y nada, como veis es echar un poquito de agua, hacer un charquito y el charquito luego echar un poco de pigmento de acuarela. Y para que se extienda bien esa acuarela y quede así como más difuminado, pues os fijáis, cojo agua y justo en el borde donde he echado la acuarela voy difuminando hacia los bordes, como extiriendo esa acuarela para los bordes. Y fijaros que se va extendiendo por el charquito que voy creando y va creando ese efecto difuminado que yo buscaba. Una vez que se ha sacado la primera capa, pues lo que hago es echar algunos toquecitos en zonas que me han quedado más claritas o que me he dejado blancas. Pero lo importante aquí para mí era dejar también huecos blancos. Como veis en la esquina inferior derecha se ve un huequecito blanco y es el efecto que yo buscaba. No buscaba que se tapase todo el fondo con el manchurrón este amarillo, sino que fuese más, pues un poquito más entre claros, oscuros y demás. Y si os fijáis esta manchurrón se podría haber hecho con un plástico como otras veces lo hago, pero quería hacerlo con esta técnica porque también quedan unos manchurrones muy chulos, muy bonitos. Antes de que se seque, una técnica que he aprendido, bueno, que ya he utilizado de varias veces, es la de echar sal. En este caso he hecho un poquito de sal fina en los charquitos que se han quedado y esto en el caso del amarillo no es que deje un efecto tan notable como por ejemplo en una acuarela oscura como el negro, el azul, el morado. Pero bueno, le da efectos muy interesantes, así que en los charquitos que se queda le he hecho un poquito de sal y hay que esperarse hasta que se seca completamente. La mayor desventaja de esto es que no puedo utilizar secador y con lo ansioso que soy yo me cuesta esperarme a que se seque bien la acuarela. Imponente no utilizar el secador porque si no la sal en cuanto se va secando el charquito se va yendo por todos los lados y al final no hace el efecto que buscamos. Ahora recurro a una técnica que ya sabéis que me gusta mucho que es coger papel de cebolla, creo que se llama cebolla o papel vegetal y hacer un poquito de embossing. En este caso voy a hacer un embossing morado, muy raro en mi porque normalmente utilizo los embossings dorados, platas y bueno tenía este doradito que es un color super bonito y que pega perfectamente con la portada y dije pues venga voy a utilizarlo. Y nada, puse June que es junio, se me pegó por detrás porque había hecho una prueba por detrás y claro olvidé que no podía apoyarlo en los polvitos y bueno con la brocha esta pues quité todo el exceso y una vez que lo tenía pues hice el embossing. Una vez que lo tengo pues es ir buscando como me gusta más poner todos los die cuts, es decir hacer como una especie de montaje en el que me vea cómodo y diga venga esto es lo que me gusta. Y ya veis, voy a ir poniendo, yo pongo primero el tucán, lo voy poniendo y voy poniendo debajo todas las florecillas y ya veréis ahora la que lío para pegarlo. O sea yo en un principio, yo lo monto y digo que bonito, que me encanta como queda pero digo y ahora que hago, como pego sin que se muevan todas las hojas. Pues mirad, se me ocurrió quitar el tucán y poner cinta de carrocero tal cual estaba puesto lo que es todo el montaje y lo que hice fue poner el pegamento nuevo por debajo. Ya veis, impregné todo bien de pegamento, lo pegué y luego solo tenía que ir levantando las solapitas de las hojas e ir poniendo pegamento para que se quedase todo pegado. Pero así estaba la forma que yo quería, que es lo que me va a arrabiar a mirar normalmente cuando hago pues un collage, como se llama esto, que luego se me mueve todo a como lo tenía y al final el resultado no me gusta absolutamente nada. Pero mirad, esta vez lo resolucioné bastante bien. Y ahora pues el tucán ahí encima para tapar el centro y yo creo que queda un montaje pues la más de graciosa. A mí me parece graciosa os digo porque me gustan mucho los colores con ese tucán ahí, mola un montón. La verdad que la colección es maravilla, yo desde que la recibí la he empezado a usar, voy descubriendo cosillas y me van encantando. Tucán y lettering pegados, pues ahora solo me falta darle un toquecito a ese June para que destaque un poquito más y se me ocurrió que con el Posca podía darle un poquito de brillo, ya sabéis, unas líneas blancas para que destacas un poquillo más. Y le dio un toque muy guay. Os dejo el proceso así lento porque muchas veces me preguntéis como consigo que me quede blanco blanco el Posca. Y yo lo que hago es pintar así de manera muy lenta para que vaya cayendo bien por la puntita la tinta blanca. Entonces luego no me hace falta ni darle una doble pasada, que ya sabéis que a veces le damos una doble pasada y se va quitando un poquito la pintura que hay abajo. Entonces así si lo hacéis lento, una vez que está bien impregnada toda la punta de la tinta del blanco, queda perfecto. Ya lo veis que se ve un montón. Ya está metida la hoja en el bullet, ya he decorado la hoja de atrás, que tampoco es un proceso muy rebuscado, así que hacer un poquito de manchurrón, salpicar un poco y poner unos eye cuts que me hayan sobrado. Y ahora paso a hacer la estructura semanal, que ya veréis que estructura más simple he optado por hacer. Ya sabéis que hay que buscar semanas que sean fáciles y bien resultonas. Ya sabéis que es lo más importante. Fácil es en el sentido de que no lleve mucho trabajo porque si no luego nos cansamos, siempre os lo digo. Y he vuelto a una estructura que hacía, pues yo creo que en mi primer, segundo bullet, igual en tercero ya, creo que la dejé de hacer esta porque pasé a las cuadrículas. Pero bueno, era hacer un lettering con el Fodenosuke y simplemente con el Tombow hacer unas líneas por los lados y ya se queda la mar de bien. Luego ponéis unos cuantos eye cuts o un lettering o un sello y es que decoro la página enseguida. Así que nada, con esos tres colores que luego voy repitiendo, ya estaría. Ahora paso a hacer, en este caso, un calendario pero de estos vistos que se ven rápidos, sin cuadrículas y sin nada. ¿Por qué? Porque ya de momento no necesito tanta planificación de las oposiciones y demás. Ahora en junio acabo ya las opos, tampoco estoy estudiando temas, solamente estoy programando, así que no me hace falta tener toda la cuadrícula para preparar las clases y demás. Así que un calendario así rápido para tenerlo ahí cerquita del mes. Y ahora abajo lo que voy a hacer es las clases que llevaba sin ponerlas un tiempo con esto del COVID, ya sabéis. Y bueno, como he vuelto, pues me toca empezar a reestructurar las semanas. Entonces la voy a poner ahí en pequeñito y la repetiré varias veces durante el mes, porque yo para cada semana hago una tabla para poner las clases de los niños que tengo y demás. Y esto es muy simple, en vez de hacer tabla puse los días de la semana así como en horizontal, les puse un subrayado y luego en vertical voy escribiendo lo que son las clases. Y si veo que la página me ha quedado así un poquito simpluna, pues ¿qué puedo hacer? Pues recurrir a los amigos wasis. Primero borro los lápices, ya veréis. Y ahora cojo mi biblia de wasi tapes, que es donde tengo todos los wasi tapes enrollados. Y cojo ese alguno que vi tropical y lo puse ahí. Simplemente yo, ya sabéis, que recorto directamente con la mano, no corto ni con la tijera ni con nada. Y luego voy poniéndose varias tiras así montadas. Y yo creo que queda la mar de bien, siempre da un toque a la página. Muy chulo. Y así es como quedaría la semana. El mes y la portada. Yo creo que si os fijáis es una portada bastante fácil con unos cuantos de eyecats, un poquito de acuarela y poco más de unos tombows. Así que eso sería. Si te ha gustado este vídeo dale a like y no olvides que si quieres seguir viendo los vídeos que suba solo tienes que darle a este cursor que hay por aquí a una campanita para que YouTube os avise que he subido un nuevo vídeo. Y ya por último si os ha gustado el canal pues estáis súper bienvenidos a suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.